¡Soy de él! ¡Soy de Mirtito, Torres de Santa María del Oro! Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola, no ande yo comprometido Ay, ay, ay Llama por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, y por él tomo el dorito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y échale, compadre, arrítmese la, primo Y así se baila como en el rancho, compadre Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato, oiga Allá por Celaya, mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga Saludos para los coches de Guerrero, ¡echale, primo! Hoy nomás, ya está, parece que andamos allá por Santa María del Oro, primo Y nos vamos hasta Bamparaíso, Zacatecas Ahí le va a poder para toda la raza de San Bernardo Y arriba del Pérez del 5 de Julio ¡Sacúdela, primo! ¡Sacúdela! ¡Apliéntela, apliéntela ya! ¡Y esta rola se hizo pa' zapatearse, compa! ¡Y estos son los dechiceros, oiga! ¡Apliéntela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música Zapatellele, zapatellele pero bonito Música Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Y se le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está su esposa návida? Componiendo ser vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del trompe Y como dijo el piporro compa Zapatellele pero con consoña musical Música El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del trompe Música Música El que ande el enamorado y no tenga que gastar De leche en un balde de agua No puedo arremocar Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del trompe Música Yo me fui para Tlaxcala A ver a las escaldeñas A ver si agarran las cuero Buenas costa las greñas Bienvenido al pavido návido ¿Dónde está su esposa návida? Componiéndose el vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del trompe Música Pasa návida componiéndose el vestido, arreglándose peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del trompe Música DJ Jesús Luna 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 Luna